He tenido que faltar algunas clases. ¿Y por qué? Para ir a los entrenamientos de fútbol. Se va a armar un equipo de fútbol en la escuela y yo quiero ir. ¿Un equipo de fútbol? ¡Qué bien, amigo! Después de que me acepten en el equipo, ya lo voy a estudiar. Con que juegue bien, meta goles y gane la liga infantil, me van a dar hasta beca. Tú eres mi favorito, ¿me entiendes? ¿De acuerdo? Para ti no existe la derrota. Solo puedes ganar. Vas a terminar siendo igual de perdedor que mi papá. ¿De qué hablas? Tú y mi papá somos los perdedores. Perdedores, perdedores. Yo a Luis. Luis. Yo a Mario. Mario. Yo a José. Yo a la cargador. Chin. Hace falta alguien para el equipo. Hace falta alguien que sea mi portero. ¿Por qué no lo hizo a tu hermano si juega? ¿Estás loco, Paco? Es malísimo para el fútbol. Bueno, tampoco la vas a poner de delantero, solo de portero. No, es bien menso. Prefiero jugarle en portero. Ah, no. A mí me gusta jugar como se debe. Si no tienes a tu equipo completo, se suspende el partido y gano por default. Nunca me has ganado y nunca me vas a ganar. Entonces. Ay, ni hablar. ¡Juan! ¡Ven! ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar? ¿Yo? ¿Con ustedes? ¿Y eso? Si nunca me dejan jugar. No hagas preguntas y dime. ¿Quieres jugar, sí o no? No sé tanto sobre eso del fútbol, pero bueno, lo voy a intentar. Ok, ponte en la portería. ¡A jugar! ¡Muy bien! ¡Todos a sus posiciones! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que llegas! Hola, corazón, ¿qué hay de comer? Ah, voy a comer y me regreso de inmediato a la oficina, ¿eh? Bueno, pues hay cremita esta que tanto te gusta. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo que cómo me fue? El trabajo es el trabajo. ¿Eso significa? ¿Qué otra cosa puede significar, mi amor? Estoy harto de trabajar como burro todo el día, haciendo corajes. Necesito un poco de tranquilidad. Sí, sí, hay que cambiar de tema, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Hay que buscar tranquilidad en esta casa, pero hay algo que necesitas saber. Hoy entregaron calificaciones en la escuela. ¿Sí? Solo Juan salió bien, Diego salió bajo en los exámenes parciales. Es que... ¿Es que qué? Los maestros son bien exigentes. Dile la verdad a tu papá. Saliste bajo por un motivo. Cuéntale, cuéntale a tu papá por qué. He tenido que faltar algunas clases. ¿Y por qué? Para ir a los entrenamientos de fútbol. Se va a armar un equipo de fútbol en la escuela y yo quiero ir. ¿En serio? Sí. ¿Un equipo de fútbol? ¡Qué bien, amigo! Diego, no es para que lo felicites, sino para que reprendas a este burro. Bueno, yo no le veo nada de malo jugar fútbol. Yo también estoy en el equipo de fútbol de la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, incluso en la universidad. En haber sido por mi maldita rodilla, seguramente hubiera sido una gloria de la selección nacional. Y hasta director técnico en este momento, ¿eh? Ay, no, ya. Por favor, otra vez no. Bueno, pero es que yo era buenísimo. Tiene una gambeta, una conducción, un remate, una agilidad. Me da gusto que te intereses por el fútbol, hijo. Échale ganas para entrar al equipo. Y cuenta con toda mi experiencia para lo que necesites, ¿eh? Muchas gracias, papá. Yo saqué 10 en todo. Ah, qué bien. ¿Y qué es lo que necesitas? Tenis, un uniforme. A ver, cuéntame. Tenis. ¿Sí? Sí, el uniforme de la escuela. ¿Y cuántos días llevas entrenando? Sí, cuesta, no sé, como dos meses. Dos meses. Uno de mis hijos futbolista. Gracias, Dios mío. Gracias. Pues no estoy de acuerdo. ¿Qué? Es que no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Yo me la paso todo el día con los niños, tratando de educarlos de cierta manera, con determinados valores. Ya, Marta, no vas a empezar, ¿verdad? Y llegas tú y literalmente menosprecias todo lo que hago, todo lo que yo les digo. Déjame hacer dos cosas, ¿sí? Descansar así, tranquilo, y hacerme ilusiones con la gran noticia que Diego, mi hijo, me dio. ¿Se puede? ¿Se vale? ¿Sabes qué? Hasta mañana. ¿Nos vamos, pa? Su madre los va a llevar. Oye, pa, fíjate que va a haber un curso de ortografía y redacción. Y el maestro nos dijo que si vamos y sacamos una calificación, nos íbamos a meter dos puntos extra para la calificación final. ¿Y eso cuánto me va a costar? Cuesta muy poco, 700 pesos. ¿Qué? Estás loco, olvídalo. Nada de cursos extras. Mejor estudia como se debe y saca buenas calificaciones. Así no va a necesitar puntos extras del niño. De todos modos, me gustaría tomarlo. Mi mamá siempre dice que es bueno aprender más. ¿En serio crees un niño muy raro? ¿Pedir dinero para cursos? Mira, no cabe duda que saliste a tu mamá. No, olvídalo. Nada de dinero para esas cosas. De por sí me será una fortuna la colegiatura. Hazme el favor. Pero, papá. Ya te dije que no. Bueno, ya, 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 ya. Ve por tu mochila. Yo les voy a llevar a la escuela. En cuanto baje tu hermano, nos vamos, ¿sí? ¡Viego! No grites. ¡Qué, ya voy! Ya nos vamos. ¿Qué? 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 No se da cuenta, vete a arreglar. No, mamá, no se den cuenta. No, 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 un momentito. No le digas nada al niño. Que disfrute, que puede estar fachoso. Después va a estar como yo, de traje y corbata. Diego... Mira, 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 ya. Haz lo que quieras, yo ya me voy. No, papá. Antes de que te vayas, quiero pedir que... ¿Y para qué? ¿Ahora tú para qué? ¿Recuerdas sobre el fútbol que te dije de la escuela? ¿Sí? Pues quiero que me compres unos tacos para practicar. ¿Sí puedes o no? Claro, mijo. ¿Cuánto cuesta? Como mil pesos. ¿Mil? No, están medio caros, pero bueno. Saben que sean los mejores, me dejas sin dinero. Toma. Pero... Mira, cuando vayas a recogerlos de regreso, llévasse a Dieguito a comprarse los zapatos. ¿Y Juan, el curso? Ay, ya nada, mujer, por Dios. Cuando Dieguito se convierta en un jugador profesional de fútbol, nos va a retribuir todo lo invertido en él al mil por ciento. A ver, ¿qué no sabes cuánto gana un jugador profesional de fútbol al mes? ¡Miles! ¡Miles de millones! Y mi hijo tiene muchas cualidades para ser un gran futbolista. Y tú sí lo vas a lograr, ¿eh, campeón? Sí. Bien, vengan esos cinco. Nos vemos, campeón. Nos vemos después, cuídense. Que no se te pase, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo te quedan? Muy bien. A ver, camina. Muy bien. Me los llevo a puestos. Bueno, va. Vamos a pagar y nos vamos a la casa. ¡Guau! ¿Guau qué? Estos zapatos están increíbles. Sí, pero no, Diego, por favor, llévate los que traes puestos. Pero, mamá, estos zapatos no los había visto. Son más modernos que los que yo quiero. Por favor, los necesito, ellos me necesitan. Ay, sí, cálmate. No, olvídalo, están carísimos, son un ojo de la cara. Pero, mamá. No, además, o sea, tu papá nada más me dio mil pesos. Pero toda completa. Ay, sí, y lo que tengo que comprar en el súper, pero... No, mamá. No, además hay que pagarle el curso a tu hermanito. Yo necesito estos zapatos. Diego, te llevas los que traes puestos y punto, ya. A ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Le voy a llamar a mi papá. Papi, fíjate que estoy en la tienda de deportes y vi unos zapatos mejores que los que te dije. Los de Ronaldinho, la nueva edición. Sí, y mi mamá lo quiere acopetar para comprármelos. Sí, ahorita te la paso. Te llaman. Chilloncito. ¿Qué pasó, Diego? No, olvídalo, están carísimos ese dinero tirado a la basura. No, no se los voy a comprar. No, tampoco me hables en ese tono. Mira, ya, está bien, los voy a pagar nada más porque no quiero pelearme contigo. Bueno, ¿tú qué, ibas a ir a comer a la casa o tienes junta? ¿A poco estos no estén bien chidos? Ya déjame estudiar. Tú siempre de chillón, eres un chillón. Ya, otra vez ya se están peleando como... Diego, era para tu hermano. Tenías de... Bueno, ahorita te traigo más para que sigamos estudiando. Oye, por cierto, ¿qué tú no tienes que estudiar? ¿Yo? Sí. No, tengo cosas mucho más importantes. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Yo tengo entrenamiento de fútbol y tú me vas a llevar. Eso más que una petición suena como una orden. Digo, no te quita nada pedir las cosas, por favor. ¿Me vas a llevar, sí o no? Con esa actitud no te llevo a ningún lado. Está bien, pero te voy a ajustar con mi papá. Por mí no hay problema, así que llévalo a su entrenamiento. No, Juan. Con esa actitud de tu hermano, yo prefiero ayudarte a ti. Ándale. Vamos a seguir estudiando. Pero le voy a decir a mi papá. ¿Y qué? No creo que tenga problemas con mi papá. Ay, ¿tú crees que voy a tener problemas con tu papá por algo así tan simple? Claro que no. Vamos a seguir estudiando. Mira, Dieguito ya me contó que no lo llevaste en la tarde del entrenamiento. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué? Porque estaba ayudando a estudiar a Juan. Juan no necesita que lo ayudes. Eres un cerebrito. Lo que pasa es que como está acostumbrado a ti a que lo tengas chiqueado, nada más quiere estar pegado, Juan, a tus faldas. Diego, ¿no sería mucho más fácil que dijeras que prefieres a Diego porque le gusta el fútbol? Eso no tiene nada que ver, Marta. Sabes perfectamente. Que Diego siempre ha sido tu favorito porque a él le gusta el fútbol. Porque tiene cualidades para el fútbol que es diferente y para cualquier otro deporte. ¿Y qué tal si te digo que Juan podría ser mejor deportista que él? Claro que no. ¿Qué tonterías dices, Marta? No, no digo ninguna tontería. Por si ya se te olvidó, te recuerdo que antes de casarme contigo era profesora de educación física. Bueno, eras. Que tengo una maestría en acondicionamiento y terapia deportiva. Eso era antes. Ahora eres ama de casa y la madre de dos hijos y mi esposa. Yo proveo todo, todo en esta casa. Yo cumplo con mi parte. Ahora te pido que cumplas con la tuya. Y por favor, mañana sé una buena madre con Diego y llévalos a entrenamiento, ¿de acuerdo? Mi amor, discúlpame que te haya traído, pero es que no me da mucha confianza dejarte solo en la casa. No te preocupes, ma. Voy a tratar de estudiar aquí y hacer la tarea. Bueno, a ver, trata de concentrarte. ¡Papá! Shh, shh, cállate, Juan. Es una sorpresa. ¡Dieguito! Aquí estoy, échale ganas. Aquí está papá. Oye, ¿qué haces aquí? Bueno, solo quería asegurarme que trajera a esa niña al entrenamiento. ¡Eso, eso! Y ese milagro es que sales tan temprano de trabajar. Ya ves, hoy no tuve tantas juntas, mujer. ¡Bien, bien, hijo! ¡Así se hace! ¿Y por qué me haces así? Cuando Juan estuvo en el concurso de aprovechamiento y ganó, te invitó mil veces para que fueras a verlo recibir su premio. Nunca fuiste. En cambio, Diego apenas viene a entrenar fútbol y ya estás aquí. Es diferente, mujer. Oye, según me dijo tu entrenador, ¿en unos días arman el equipo? Sí, eso me tiene bien preocupado. Ah, no tienes por qué. Eres muy buen jugador. Mira, cuando salí de la oficina, antes de ir al entrenamiento, pasé a la tienda de videos y compré algunos con las jugadas más espectaculares de los mejores futbolistas. Ya sabes, Ronaldo, Owen, Zidane. Mira nada más. Si quieres, puedes aprender algo de ellos. Oye, vamos a la salita de la tele para ver algo de ellos. ¡Vadé, monstruos! ¡Órale, vamos! ¿Puedo ir a verlos con ustedes? Vaya, hasta que se te ocurra hacer algo normal. Oye, pero ninguno de los dos ha hecho su tarea. ¡Harta, por Dios! Pareces disco rayado. Ande, vámonos, vámonos. Ándale, Juanito. A ver si aprecias a tu hermano. Oye, estuviste muy bien el entrenamiento. No le hagas caso al entrenador. La verdad que es medio chapón. Eres bueno. Se acabó. Se acabó el entrenamiento. Todos a la regadera. Vámonos a la regadera. Diego. ¿Lo hiciste muy bien, Diego? Ya. Espero que en la tarde lo hagas mucho mejor. Claro que sí, entrenador. Voy a ver cómo en la tarde me bruna todo. Pues más te vale que sea así. Recuerda que voy a acabar de hacer el equipo y solo me queda un puesto. El de delantero. Váyame apartándolo. Es más, apártame el gafete de capitán, entrenador. Esa es la actitud que quiero, ¿eh? Ese es tu hermano, ¿verdad? Eso es lo que dice mi papá. Sobre todo mi mamá. Siempre viene a buscarte. Sí, porque tenemos que ir a esperar a mi mamá en la salida. Oye, ¿y por qué no le dices que haga la prueba también para el equipo? ¿Eh? Es un ñoño y un cerebrito. No sabe nada de fútbol. Chéquese esto. ¿Cuál? Chéquese. A ver. Eso fue un golpe de suerte. ¿Viste cómo le pegué? Ay, pura suerte de principiantes. Nos vemos. Oye, chico, ven. ¿No te gustaría hacer la prueba para el equipo? ¿Yo? Sí, hombre, acabo de ver el traje que diste. Yo creo que tienes cualidades. Yo para nada. No sé nada del fútbol. Sí, hombre, con un poquito de técnica y dirección. Yo creo que puedes ser buen futbolista. ¿Estás hablando de mí, verdad? No, no, para nada. Yo creo que puedes ser buen futbolista. Mira, piensa y me dices. ¿Y vas a hacer esas pruebas? Por lo menos si mi papá pasaría más tiempo conmigo. Ya no que no me quiere. Tu papá sí te quiere. ¿Por qué digo su consentido? No es que sea su consentido. No es que sea su consentido. Solamente tú. Vaya, ya era hora. Hola, hola, hola. ¿Y eso? Nos tardamos un poco más de tiempo porque fui con mi campeón al centro comercial y aprovechamos para pintarnos las caras en un local. Me compré un nuevo balón, ñoño. ¿A poco no está padrísimo? A ver, a ver. ¡Diego! Ya, Marta, no hagas de rama, fue un accidente. Ya. Ya no te rías. Era la tarea de... Bueno, vamos, mijo. Vamos a ver el video que nos falta. Aprovechemos el look futbolero. Ya, eso sí es. No vayas a mojarte, ¿eh? Ahí está. Sí, ya no me estoy. No importa. Ahora, pues. A ver, ¿cómo que quieres que también Juan entrene para el equipo? ¿Estás loca? Juanito tiene dos pies izquierdos. Pues hoy el entrenador dijo que tiene muchas cualidades. Bueno, porque ese señor es buena gente. Seguramente se lo dijo para no hacerlo sentir un inútil. Mijo, Juan cree que esa es la única manera en que puede pasar tiempo contigo. Lo siento, pero dedicarme en cuerpo y alma al enterramiento de Dieguito. Además, sería una pérdida de tiempo que Juan intente entrar al equipo. Mira, me apena decirlo, pero mi Juanito no tiene ni media facultad. Pues yo te voy a demostrar que nuestros hijos, los dos, pueden ser sobresalientes en todas las cosas, en el deporte y en los estudios. A ver, ¿qué piensas hacer? Entrenar a Juanito. Esa es una excelente idea. Por favor, Martita. Ya no eres profesora de educación física, eres un ama de casa. Estás muy equivocado. Esa es otra cosa que te voy a demostrar, que además de ser ama de casa, mamá de dos niños y tu esposa, sigo siendo una gran profesión. ¿Me estás retando? No es un reto. No lo veo como una prueba de poder. Es una alternativa para que podamos ser una mejor familia. Una familia donde todos seamos tolerantes, nos apoyemos sin discriminaciones. No quiero que mi hijo sea el Hugo Sánchez del mañana. Pero... Pero bueno, que sea feliz. Que tenga un futuro como todos. Eso es un reto. Mira, Nesio, si quieres verlo así, es un reto. Está bien. Como quieras, las cosas siempre son como tú. Niños, ¿qué les pasa, eh? Ya es hora de ir a la escuela. Deberían estar cambiados y listos. Yo no voy a ir a la escuela. ¿Cómo de que no? ¿Por qué no? Si no, no, yo tampoco. Oigan, no, esto no puede ser. Ay, mamá, ya deberías acostumbrarte. Porque después de que me acepten en el equipo, ya lo voy a estudiar. Con que juegue bien, meta goles y gane la liga infantil, me van a dar hasta beca. Luego seguro me mandan a las fuerzas básicas de algún equipo. Luego a la sub-15, luego a la sub-17 y luego a la selección mayor. Tú qué alucinado y pretencioso, ¿eh? Ya, levántate, por favor, vístete. Ya te dije que no voy a ir. Quiero estar entero para el entrenamiento. Diego, me estás sacando de mis casillas, por favor. O sea, ya, levántate. ¿Me vas a quedar? Mira, nunca lo he hecho ni lo pienso hacer, ¿sí? Pero levántense ya, por favor, Juan. Tú sí vas a ir a la escuela, ¿no? Te vas a cambiar. No, mamá, es en serio. Si a él no va yo tampoco. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué me tratan así? ¿Qué les pasa? Mamá, cálmate. Mamá, perdóname por hacerte enojar en la mañana. Ay, mi amor. No te preocupes. Me desespero un poquito. Ya me voy a clases. Bueno. Oye, Juan, Juan, Juan. Antes de que te vayas, quiero decirte algo. Dime. ¿Tú todavía quieres hacer la prueba para entrar al equipo? Pues sí, ¿por? Me gustaría que la hicieras. ¿En serio? Muy en serio. Si quieres jugar fútbol, adelante. Bueno, gracias por apoyarme. Pero de todas maneras, con Diego todo el tiempo en la calle sería muy difícil. Prefiero no hacerlo. Pero dijiste que el entrenador te ve cualidades. Pues sí, pero de... No, de plano no. De imaginarme estar en la cancha con Diego, eso sería tan complicado. Entonces, si no quieres entrenar con tu hermano, te propongo algo. ¿Qué? Yo te entreno. ¿Tú? Oye, yo soy especialista. Soy educadora física. Pues sí, pero mi mamá, mi entrenadora, es algo raro, ¿no? Yo no le veo nada de raro. ¿Qué decís? Anímate. No, mamá, mejor déjalo así, no te preocupes. Eso de entrar en el equipo fue una locura. Nos vemos en la tarde. Bueno, piénsalo. Ya llegó tu niñera. Espérame tantito. ¡Juan! ¿Qué pasa? ¿Por qué te pasas? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes esperarme en la entrada y ya? Siempre tienes que venir por mí. Eres mi hermano. Sí, y eso me avergüenza mucho. ¿Seré hermano de un ñoño? No me digas esas cosas, Diego. Nadie merece eso, solo tú. De grande vas a terminar siendo igual dependedor que mi papá. ¿De qué hablas? Sí, de esos que se la pasan estudiando toda su vida y terminan siendo empleados para siempre. Pensé que admiramos a mi papá. Sí, porque es buena onda, me compra cosas, sabe de fútbol, me lleva a lugares, pero nada más. Yo no quiero terminar siendo como él. ¿Tú sí, verdad, ñoño? No digas eso. Lo digo las veces que quieras. Tú y mi papá somos los perdedores. Perdedores, perdedores. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tranquilo, 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 son hermanos. ¿Ya? Todo es por tu culpa. Tú comentaste, hablaste mal de mi papá. Ni sé por qué lo defiendes, él no te compra nada. ¿En cambio a mí? Porque yo lo quiero. Yo también lo quiero. Bueno, él me quiere más que yo, él. Me dan ganas de darte a tu tronca. A ver, inténtalo. Gracias por todo, señor director. No sabe cuánto le agradezco que no haya tomado medidas más extremas en contra de mis hijos. Le juro que esto no vuelve a... Ya, niños. Ya, por favor, ya, ya, Diego, ya, cállate. Gracias, señor director, con permiso. No vuelve a ocurrir, se lo juro, vámonos. No, ya. Empezó todo. Estábamos platicando y de repente se me hinchó arriba. Y eso es porque me tiene envidia. Él me tiene envidia porque yo sí soy bueno para el fútbol. Eso no es cierto. Ya, 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 basta, ya, basta, por favor. Él es un vencido. Ya, ya. Ya le hablé a su papá y no ha de tardar en llegar. Ya, le hablé al celular y a ver ahorita qué les digo. Diego, ¿cómo estás, campeón? Vine lo más rápido que pude. Bien. ¿Te duele? Mucho. No es algo tan grave. Puedes flexionar la rodilla, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué te pasa, eh? Diego, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estabas pensando cuando lastimaste a tu hermano? No. Mira, ¿no ves que él sí tiene un futuro brillante de fútbol? No voy a dejar que le eches a perder la vida a tu hermano por tus tonterías. Pero, papá. ¿Pero qué tienes en la cabeza, eh? ¿Qué tienes en la cabeza? Ya, 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 basta. Por eso cualquiera que me pregunta, te digo que Diego sí es mi favorito. Porque él sí es un niño normal, ¿me entiendes? Mira, ¿sabes qué? No tienes ningún derecho de tratar así al niño, ¿eh? Y mucho menos de pegarle. Mira, ni me cerres con eso. Que aquí la única culpable eres tú. Vaya que eres una madre consentidora. Por eso este niño salió así, caprichoso y sillón. Ven, hijo, vámonos. ¿A dónde lo llevas? ¿Con un doctor? ¿Cómo que a dónde? Pues si ya lo curé. Está bien. Mira, en las piernas de nuestro hijo está nuestro futuro. Así es que deja de meterte en lo que no te importa. Con permiso, vamos, hijo. Si supiera lo que dijo Diego sobre él. ¿Diego habla mal de tu papá? No es que hable mal. Mejor ya olvídalo. Está bien, si no quieres platicar, te dejo la leche y las galletas. Si tienes tarea o quieres que te ayude en la tarea, voy a estar en la sala. ¿Mamá? ¿Qué pasó? Lo que me dijiste es en la mañana en la escuela para que me entrenaras en las pruebas. Ajá, sí. Le entro. ¿Cómo? Quiero que me entrenes para las pruebas. Está bien, te voy a entrenar, pero a cambio de una cosa. Que también sigas estudiando para los exámenes finales. ¿Lo prometes? Lo prometo. Con usted. Brinda con una galleta. Estamos ocupados, Marta. Luego te hablo. Sí, salgan donde quieran. Nos vemos en la noche, ¿de acuerdo? Era tu mamá. Preguntaba si no tenías tarea que hacer. Ay, mi mamá. Siempre molestando con eso de estudiar. Pues sí, siempre molesta. Pero la única forma de salir adelante es el deporte, ¿de acuerdo? Sí. Veme a mí. Con una licenciatura y estoy de empleadillo. Yo no quiero esto para ti. No, ni yo tampoco. ¿Cómo? Ah, no, nada, papá. Que mi hermano iba a ser quien sabe qué con mi mamá. Sí, que luego de que Juan hiciera la tarea, iban a ir a no sé dónde. No le presté atención. En fin, es lo de menos. ¡Vale, vamos! Ándale, córrele. Vamos. ¡Ves un campeón! ¡Échale ganas! A ver, listo. Va, a ver. Otro. Otro. ¿Cómo le dije? Muy bien. Está muy bien hecha tu tarea. Pero ya estudiamos suficiente, así que terminamos, jovencito. Ya cumplí mi parte. Ahora te toca cumplir tu parte. Yo siempre cumplo lo que prometo, así que sigue la segunda parte del plan. Sígueme. ¿Y por aquí tanto relajo? Sé que empecé ahora para hacer el balón y ya. ¿Cómo crees? Antes de entrenar hay que calentar si no te lesionas. Órale, mami. Sabes mucho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad que sí? Oye, hace mucho que nadie me decía eso, ¿eh? ¿No has pensado en regresar a dar clases? Ay, sí, es un sueño. Te tengo que cuidar a ti, a tu hermano, la casa, a tu papá. Ya ves como es, no olvides. Ay, mamá. Por favor, si ya somos grandes. Ya sabemos cuidarnos solos. Ahora. Hasta me preparo mi comida. Por mí no hay problema. Si quieres ver de nuevo, haz el maestra. Yo te apoyo. Oye. Ahora sí te quiero. Bueno, ya. Dejémonos a cosas y vamos a entrenar bien. Concéntrate. Primero, estira bien. Seguimos. Sí, seguimos. Pero estira bien. Seguimos. 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 ¡Venga, Diego! ¡Así se hace! ¡Vamos, vamos! ¡Mete el gol, Diego! ¿Pero cómo es posible que lo hayas fallado? Tenías que el gol hecho. ¡Diego! ¡No puede ser! Señor, por favor, ¿el entrenador aquí soy yo? Sí, sí, pero todos juegan de la patada. En cambio, si me prestaron los chavos un rato, va a ver qué bueno serían, señor. Te voy a pedir un poquito de respeto. No me gustaría tener que prohibir la entrada a los papás hasta los entrenamientos de los hijos. Está bien, me callo. ¡Yo le prometo que ya no hablo! ¿Tú crees que me acepten en el equipo? Yo creo que sí, porque estás agarrando muy buena condición. ¿Está con todo este ejercicio que me pones a hacer? Oye, los griegos decían que hay que ejercitar el cuerpo y la mente, también el corazón. Te quiero, mamá. Tú también te quieres. A entrenar. Vámonos, vente. Ahora es el tiempo de ejercitar el cuerpo. A ver, te ayudo. ¿Pero qué te pasa, Diego? Tienes que jugar bien, los zapatos juegan solos. Ya mete a más, juega rápido, ve tras el balón. Si se meten contigo, tú les das también. Así no puede ser. ¿No te acuerdas? Piensa, conséntrate. Conséntrate que tienes que ganar. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. El número cuatro casi lo arrolla. Es un leñador. Es un leñador. Estoy nervioso. Mañana el día va a estar muy difícil. Mañana en la mañana tengo el examen. Y en la tarde, pues, tú ya lo sabes. Pero estás muy bien preparado para las dos cosas. Has estudiado mucho y practicado bastante. ¿Tú crees que Diego pasa el examen? Eso espero. Ya ves que le insistí tanto y a cambio, nada más he recibido groserías de su parte. Y como tu papá lo apoya en todo... Bueno, todavía hace rato le dije, ponte a estudiar y como quiere estar entero para los electivos de mañana, se fue a dormir. Estoy nerviosa. No te preocupes. Mañana será un gran día, ya verás. ¿Confías en ti? Sí. ¿Confías en ti? Sí. Eso. Leí en varios letreros de la escuela que hoy fueron los exámenes finales. Sí. ¿Y cómo te fue? Estuvieron muy difíciles. Como casi no estudié igual en los pasos de panzado. Bueno, no te preocupes. Después de que te quedes en el equipo, no vas a tener que estudiar nada. No te vas a tener que preocupar nunca más por eso. Ey, 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 ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Juan va a competir. Entrenó muy duro, a ver si entra el equipo. Yo misma lo entrené. Así es que por eso tantas salidas por las tardes. Bueno, con la pequeña diferencia que nosotros entrenábamos luego de que Juan terminaba de estudiar. Y sin tanta presión. ¿Crees que salgas bien en todo? Todas con buenas calificaciones. Incluso esta. Te vas a hacer el ridículo. Hasta crees. Seguro que me quedo en el equipo. Solo hay un puesto. Es el delantero y es para mí. Eso ya lo veremos. Bueno, bueno. A ver quién tenía razón. Ahora puedes frenar, niños. Mucho le ganas, Juan. ¡Esto es, Diego! ¡Eres el campeón! ¡Esto es el campeón! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien, muy bien. Lo estás haciendo súper bien. Pero tú no te presiones. Aunque no te quedes en el equipo, de todas maneras, ya eres para mí un campeón. ¡Gracias, mami! ¿Cómo voy? Bien, bien. Pero podrías mejorar. Tu hermano te está haciendo quedar como un tonto. Y tú eres el mejor. Tienes que quedarte en este equipo, ¿me entiendes? Mi hermano no es tan niño como pensé. Se está haciendo bastante bien. Mira, voy a hacer de cuenta que no escuché este comentario. Tú eres mi favorito, ¿me entiendes? Sí. Pero si él me gana, él va a ser tu favorito. Claro que no, no creo. Es más, él no te va a ganar. Tú eres el mejor. No en vano te compré los zapatos, los videos y todo lo demás. ¿De acuerdo? Para ti no existe la derrota. Solo puedes ganar. Sí, campeón. Ganar. Ganar. Y después, mira, a los perdedores nadie los quiere. ¡A los penaltis! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos a los penaltis! Bueno, pues hemos terminado todas las pruebas y únicamente quedan ustedes dos. Los felicito. Han sido los mejores, pero solo hay un puesto de delantero. Y lo vamos a definir con una última prueba, un tiro de penalti. Tú empiezas, Diego. ¡Tengo el campeón! ¡Concéntrate, tranquilo! Prepárate a perder. ¡No! ¡No te dije que te concentraras! Ya, no le hables así. Es que no es posible, mamá. ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te lesionaste? Ah. ¿Te lesionaste? Oye, corazón, ¿cómo fallaste si eres tan bueno para los penales? Lo fallé, ma. Lo fallé. Eres el mejor hermano del mundo. Bien, entonces vamos a tirar uno y uno hasta que alguien falle, ¿de acuerdo? Me duele mucho, entrenador. No creo poder seguir. Ahorita se te quita, Juanito. No, papá. Me duele mucho. El entrenador, dale el lugar a mi hermano. Él sí es para esto. Si eso es lo que tú quieres, Juan. El puesto es tuyo, Diego. ¡Lo logramos, papá! ¡Lo logramos! Le echaste muchas ganas, Juanito. ¿Querés poder seguir? No, creo, papá. Me duele mucho. ¡Me quedé! ¡Me quedé en el equipo! No. Estoy atendido a tu hermano. Espérame tantito. Juan, quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. Hiciste un gran esfuerzo. Pues sí, pero me lo quemé. No cabe duda que saliste a mí. Sí, papá. Y estoy muy orgulloso de eso. Espero un día ser como tú. Ven, vamos a cuidar de esa rodilla. ¡Está muy bien, campeón! ¿Ya te dormiste? No. ¿Y tú? Yo tampoco. Es que no puedo dormir. ¿Y eso? Ya lo pensé bien. Y mañana le voy a decir al entrenador que renuncio al equipo. ¿Pero por qué? Porque yo no lo merezco. Dije cosas muy malas de mi papá. Él no lo sabe. Y no lo va a saber. Fíjate que cuando hoy te estaba ayudando en la cancha, me di cuenta que nos queda a los dos. Y que es el mejor papá del mundo. Yo no merezco ser en ese equipo. Si quieres decirle a mi papá cuando lo admiras, entonces no te salgas del equipo. Al contrario. Sea el mejor en la cancha. Mete muchos goles. Haz su sueño realidad. Y dedícale muchos goles. Tienes razón. Vaya hasta el penal a propósito, ¿verdad? Pues... Te lastimaste esa rodilla a propósito, ¿verdad? Pues... ¿Tú sabes guardar secreto? Sí. Yo también. Por la tarde se me olvidó decirte algo. Que también estoy muy orgulloso de ti. Tú hiciste un gran esfuerzo. Me tapaste la boca con lo que hiciste. Además de preparar muy bien a Juan para la prueba, lo preparaste para los exámenes finales. Te apuesto que va a tener muy buen lugar en aprovechamiento, a pesar de que entrenaba. Es que el deporte no tiene por qué ir separado de los estudios. Tenemos que preparar a nuestros hijos lo mejor que podamos. Que en el futuro tengan muchas armas para salir adelante. Tienes toda la razón. Y le voy a decir a Diego que la única forma de que se quede en ese equipo es sacando buenas calificaciones. Y si es necesario para que las mejore, pues... yo mismo voy a estudiar con él. Mi amor, perdóname por ser tan... tan necio. Por ser... ser tan grosero contigo. Me acabas de dar una muy gran lección y no sabes cómo te lo agradezco. Te prometo que nunca más voy a poner en duda tu capacidad, ¿eh? No solo de madre, de mujer, sino también de profesionista. Y que voy a procurar a los dos niños. A los dos. ¿Qué dices al respecto? Que ya era bueno. Que acepto tus disculpas. Y el nuevo plan con los niños a cambio de una cosa. ¿Cuál? Que veamos los partidos de la selección juntos. Fanática del Juta, a mí también. Ay. Te amo.